Sexta del programa Extract TV, la emoción de ganar. Partida, salieron los participantes de la sexta carrera, la alargada es mala para Chucho el Roto, retrasa también Gran Clásico. Viene rápidamente a la delantera por el centro Rey Jorge, claramente domina Rey Jorge. Apple Derby corre segundo, en el tercer lugar Gran Clásico, en el cuarto viene Chucho el Roto y se quedó Sir Walter. En el último lugar a unos siete cuerpos de la punta, Rey Jorge está marcando la diferencia, Rey Jorge adelante. Gran Clásico viene pasando al segundo, Apple Derby corre tercero, en el cuarto Chucho el Roto y último Sir Walter. Rey Jorge dominando, se lanza firme, Apple Derby contra el puntero, en 22-4 los primeros 400, Rey Jorge domina. Apple Derby a cuerpo y medio cuando giran la última curva, entran en la recta final de Tract TV, la emoción de ganar Rey Jorge dominando con ventaja de tres cuerpos. Apple Derby corre segundo, en el tercer lugar está corriendo el caballo Chucho el Roto, pero Rey Jorge está tomando una clara ventaja en el primer lugar. Y comienza a ser extraño, cuyo jinete pierde los estribos, ataca Apple Derby por la parte interior, pero no podrá alcanzar. Les gana Rey Jorge, ganó Rey Jorge. Segundo Apple Derby, en el tercer lugar Chucho el Roto, cuarto para Gran Clásico y último Sir Walter. M hence, de Negoogás de Euro止 Mission Cassie. Miren, el tercer lugar daha fin de hoy. Gracias.